Estamos en nuestro programa informativo de cada semana saludar a aquellos que nos ven a través del canal 25 en sus hogares y también saludar a aquellos que nos escuchan a través de Radio Kenac FM llegando a todos los hogares de la comuna de Quinchado como es nuestro propósito. Vamos a seccionar nuestro programa informativo de hoy en dos secciones, como señalé. La primera que tiene que ver con el trabajo del Consejo Municipal y la segunda que tiene que ver con lo que se viene para la comuna de Quinchado. El último Consejo Municipal, trabajamos varios temas, pero los más importantes para la comunidad es la presentación de un comodato del Colegio de Profesores. Voy a explicar esto en detalle. Hace cuatro o cinco años atrás, se realizó en el periodo anterior del Consejo un comodato entre el Colegio de Profesores y la Municipalidad para ocupar la habitación que hoy día está en calle, para que no me quede más fácil la salida de Chao yendo para Quinchado en ese camino donde estaba el antiguo matadero municipal. ¿Qué es lo que hoy día tenemos? De nuevo, es que esas dependencias se requieren para el tema de la diálisis que está comprometida para la comuna de Quinchado y por lo tanto es el mejor espacio que existe por la accesibilidad y todo lo que eso significa. Por lo tanto, se conversó con el Colegio de Profesores para que pudiesen ellos ocupar las dependencias donde estuvo la OPD en la población. De tal manera que se haga un canje entre esto y podamos liberar esta infraestructura y adecuarlo a los requerimientos que se requieren para la diálisis. Se aprobó este nuevo comodato con la presencia obviamente de los dirigentes del Colegio de Profesores que estuvieron allí en la sesión ordinaria y entonces fijamos como prazo el primer semestre del próximo año para que se habilite, deshabilite y se hagan las mejoras respectivas previo a la presentación de un proyecto a los fondos concursables del gobierno regional. Lo segundo, y quizás el tema más importante para la comuna es el presupuesto municipal. Estuvimos haciendo el análisis del actual presupuesto municipal 2020, cómo ha evolucionado este presupuesto en términos de la programación que tiene el municipio. De paso les recuerdo que el presupuesto del año 2020 fue de 2.286 millones de pesos y fracción. Lo que a la fecha, obviamente estamos ya en diciembre, nos va generando un déficit precisamente como lo señalé en los programas anteriores, dado que el fondo común municipal del cual se nutre, fundamentalmente es la base, es el sustento del presupuesto municipal de todos los años, no ha llegado a los términos que corresponde y por lo tanto no sabemos si aquí a términos de diciembre se puedan resolver esos temas, de lo contrario vamos a tener un déficit de ingreso del fondo común municipal a nuestro municipio. que no quiero dar las cifras porque efectivamente no quiero alarmar a nadie con esto, pero nos ha complicado el presupuesto municipal, dado que los recursos no han sido lo más eficientes desde el punto de vista del aporte del fondo común municipal. En ese mismo contexto, al hacer la presentación y propuesta del presupuesto municipal de 2021, que obviamente lo hace la Dirección de Administración y Financias y el SECPLAN, creo que estamos bastante complicados en el sentido de cómo estructurar mejor el presupuesto municipal para el 2021, dado que el referente es siempre el año 2020 y como tenemos falencias en el fondo común municipal cuyo recurso aún no llega a todo nuestro municipio, no tenemos tanta certeza como en los años anteriores, obviamente en tiempos que nosotros hemos llamado normales, donde los recursos del fondo común municipal tenían un flujo mes a mes, hoy día no es tan así, y se nos ha creado una situación compleja para poder analizar y discutir los distintos programas del presupuesto municipal, y estamos hablando de programas municipales, estamos hablando de programas deportivos, estamos hablando de programas culturales, donde efectivamente alguien podrá decir, si sigue la pandemia no se pueden realizar, pero nosotros tenemos que tener actividades municipales, tenemos que tener actividades culturales, tenemos que tener actividades deportivas, ¿cómo lo vamos a hacer? Puede ser de distintas maneras, hoy día se está pensando y se está analizando la posibilidad de realizar conciertos virtuales, actividades deportivas virtuales, de ellos se hacen, y por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Es la forma de cómo se trabaja con la comunidad solamente, y por lo tanto, para aquello, se requiere destinar los recursos necesarios, porque hay que contratar los servicios, y obviamente, el desarrollo de las actividades, tanto deportivas, culturales, municipales, en sus distintas áreas, tiene que seguir funcionando. Yo espero que las próximas sesiones que nos quedan, hasta el 15 de diciembre, nuestro presupuesto municipal esté listo para poder aprobarlo, porque tenemos plazos hasta el 15 de diciembre, eso establece la ley, y como el presupuesto municipal es un instrumento de gestión municipal, tenemos que tenerlo nosotros disponible y aprobado para esa fecha, para que podamos desarrollar este presupuesto y ejecutar las acciones a partir de enero de 2021. Ojalá que vayamos viendo cómo evoluciona, y en los próximos informativos seguramente les entregaremos mayores antecedentes sobre este presupuesto municipal, que está bastante más complejo respecto de otros años para el 2021. Esperamos entregarles más informaciones sobre este tema en los próximos informativos. Continuamos con nuestro espacio informativo, y obviamente la comunidad de Chao, la comunidad de Chao tiene que estar informada del acontecer, de cómo van a operar las distintas instancias para elegir a los alcaldes y concejales en los próximos periodos que se nos acercan ya. Debo decirles que la elección oficial para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes es en abril del próximo año. Sin embargo, debo decirles también que al 11 de enero deben estar inscritos todos los candidatos que van a ir a competir en esa elección que no solo es municipal, sino también es regional, incluso tiene ese rivete hoy día porque ingresan los candidatos gobernadores regionales para esa elección municipal. Previo a eso, nosotros en el Pacto Unidad Constituyente, que así se llama el pacto, donde están el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el PRO y Ciudadanos, hay un acuerdo para realizar consultas ciudadanas en las comunas, en distintas comunas de Chile y obviamente dentro de ese acuerdo está la comuna de Quinchau para esta consulta ciudadana y que se realizará el 20 de diciembre si las condiciones sanitarias sí lo permiten. Dentro de este contexto, quienes estamos postulando a esa posibilidad de ser candidato a alcalde por la comuna de Quinchau, soy yo, Ramón Mancilla, que ustedes conocen, y don Sergio Bueno. Y ahí, que son los dos candidatos que estamos inscritos al día de hoy y obviamente que hemos colocado allí el acento en que efectivamente nos interesa sobremanera que la ciudadanía tenga que elegir a sus candidatos para darle participación a la gente. Porque quien decide, en otras instancias a veces no son los ciudadanos. Por eso queremos que la gente, el elector vaya a las urnas y diga quién quiere que sea su candidato y no que se lo designen desde Santiago o un grupo de personas que se pone de acuerdo y dice, este será nuestro candidato. Esa forma de hacer política me parece que está ya bastante deteriorada y a nosotros hoy día nos interesa la participación. Y colocamos nuestros nombres diciéndoles, mira, nosotros queremos que ustedes digan quién va a ser el candidato de este pacto para que ustedes puedan, después, participar en las elecciones oficiales. Esto, obviamente, es que lo queremos realizar no sólo en las circunstancias electorales de Achao, Chaolinec, Apiao, Meulín, Quienac, sino también en las otras localidades donde no hay circunstancias electorales. Estoy hablando de Alao, estoy hablando de Caguas, estoy hablando de Yingua y estoy hablando de Linlin. Obviamente los sectores rurales de la isla de Quinchao votan en Achao porque estamos en tierra firme. Lo fundamental es que la gente, hacemos esto porque no queremos que la gente se movilice, salga de sus hogares y pueda, a lo mejor, en su misma localidad, ejercer su voto ciudadano. Y por lo mismo, queremos también que la gente participe. ¿Y quiénes pueden votar? Todos los que efectivamente están inscritos en los orquestos electorales. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades salen electos no son de un partido político, no es el alcalde solamente de quienes lo eligieron, no son los concejales ni el gobernador regional de sólo los que lo eligieron, sino de toda la ciudadanía, de toda la comuna en este caso. Y por eso que queremos la mayor participación, porque se entiende que cuando uno es autoridad, es autoridad de todos. Y no de un grupo de personas, ni no de un conglomerado. Y no de quienes te eligieron, porque en las urnas no se sabe quién elige a quién. Por tanto, entiéndase entonces que lo que queremos es consolidar una democracia, que practique el voto en las urnas, que es la mejor expresión, como siempre lo he señalado, de la democracia, y no tanta teoría, sino más bien en esa práctica, que es un voto soberano, que es un voto libre, y que no tiene otro fin, que en esta consulta ciudadana, decir qué candidato quiere que sea su alcalde. Yo les invito a participar de esto, yo les invito a que usted vaya al local donde se van a instalar las mesas, para que diga, mira, voy a elegir esta opción, o esta otra opción. Por mi parte, obviamente, debo pedirle que ojalá ustedes saben, pudiesen apoyar mi opción, que obviamente hasta este minuto tengo el número 2, y esa es una opción importante, porque por la experiencia que tengo en el trabajo municipal, cuatro años de concejal, y siempre lo he señalado, cuando uno llega a la municipalidad no puede llegar a aprender, hay cosas que siempre se están aprendiendo, eso es cierto, pero no se puede partir de cero. ¿Por qué? Porque aquí hay que rápidamente, el tiempo pasa rápido, hay que empezar a gestionar, ¿y qué se gestiona? Se gestiona recursos, que signifiquen proyectos y todo ello, para el desarrollo de la comuna, porque la comuna no tiene los recursos hoy día para levantar grandes proyectos. Esos son todos recursos sectoriales, o recursos del fondo común, perdón, del fondo regional, del FDNR, y que hay que salir a buscar fuera. Los recursos de estas municipalidades son pocos, y esos pocos apenas alcanzan para cumplir con las funciones mínimas del municipio local. Todo lo que es obra, todo lo que es desarrollo de la comuna, son recursos que están llegando desde distintos ministerios, o están llegando desde los fondos regionales, desde las distintas iniciativas de fondos regionales, porque hay muchas iniciativas de fondos regionales, y por lo tanto al alcalde le corresponde gestionar, y dirigir obviamente el municipio y administrarlo adecuadamente con los equipos que corresponden. Y eso requiere también grados, no solo de responsabilidad, sino de experiencia respecto del trabajo que allí se está realizando. Así que, estimados ciudadanos, yo les invito a que, si las condiciones sanitarias lo permiten, el 20 de diciembre usted vaya a los locales donde se instalarán las mesas, para desarrollar la consulta ciudadana. Espero que a esta comuna le vaya bien, pero para que a esta comuna le vaya bien, usted tiene que participar, y también asumir que este trabajo lo hacemos entre todos, no solo una persona, sino muchas personas, con las ideas de muchos también. Que nos vaya bien, y ojalá, les invito a que hagan este ejercicio, y obviamente sin olvidar que tenemos que cuidarnos, porque estamos en una situación compleja de carácter sanitario, y cada vez que uno vive estos momentos, es necesario que nos cuidemos todos. Hacer lo que los protocolos dicen, es lo mejor, y respetar aquello que tenemos que usar el día a día, para que ninguno de nosotros, ojalá, no se enferme, sino que viva tranquilo con su familia. Nos encontramos en la próxima oportunidad, en un nuevo noticiero informativo, que estén muy bien en sus hogares, que pasen un buen fin de semana, recuerden que estamos en una situación de cuarentena los fines de semana, así que a mantenerse en vuestros hogares. Ha sido un placer, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!